Cobro de piso, la constante amenaza a comerciantes. De acuerdo a datos del Inegi, 346,800 negocios fueron víctimas del impuesto criminal. Incluso, la Coparmex señala que cada hora se denuncia una extorsión. Los cobros de las extorsiones van desde los 2,000 a los 50,000 pesos mensuales, dependiendo del giro o tamaño del negocio. Durante el primer trimestre de 2023, el cobro de piso se ha extendido en 22 estados de la República y lamentablemente el gobierno se ha atrevido a decir que todo está bajo control. Soy Cintia López, yo Influyo.